Comenzamos la semana con la consigna de muestro mi amistad incluyendo a todos mis compañeros y hoy en nuestro curso de historia del Perú vamos a trabajar otro reino de este periodo posterior a la desintegración de la cultura Huari que es el reino Chincha. La cultura Chincha se desarrolló aproximadamente entre los años mil después de Cristo hasta el año mil cuatrocientos cincuenta después de Cristo. Esta se originó en la zona sur del Perú y va a durar hasta la conquista del imperio Incaico. La cultura Chincha pertenece también al igual que Chimú y Chichapoyas han el periodo conocido como los reinos y confederaciones. También llamado los constructores de ciudades. Lo vimos en Chanchan por ejemplo con la cultura Chimú. esta civilización se va a desarrollar en el actual departamento de Ica donde antes décadas antes y siglos antes se había desarrollado la cultura Nazca y la cultura Paracas, es decir, en esta región al sur del lino. Su capital va a ser Tambo de Mora, es decir, la ciudad más importante de este periodo. Ahora, al hacer una ampliación a esta localidad al sur de Lima, lo que vamos a tener es este diagrama. Aquí se desarrolló la cultura Chincha, acá está su capital Tambo de Mora, influenciado por los ríos Ica, por el río Pisco, por el río Cañete, y se convirtió en un valle muy productivo para el desarrollo próspero de esta civilización. Su organización política estaba conformada por un gobernador principal, al cual se le llamó el Chinchai Kama. Este gobernador era, como todas las características anteriores que hemos visto, de origen divino, enviado de los dioses, una persona de rango superior a nivel social, el cual tiene todo el poder. Fue algo así como una monarquía. Tiene decisión social, decisión económica, decisión administrativa, y al mismo tiempo, ese gobernador era un científico conocedor de la naturaleza, con el cual, a través de su conocimiento, los campesinos podían hacer sus labores agrícolas sin ningún tipo de preocupación. Sí, en el aspecto social, nosotros sabemos que existen jerarquías, no todos son iguales, porque ya desde que hay una persona que gobierna y dirige, ya esa persona es superior al resto. Básicamente, esta pirámide estuvo conformada por lo siguiente, la clase sacerdotal, arriba, dirigiendo, luego los mercaderes, porque los mercaderes, los comerciantes, cumplieron un papel importantísimo. A la civilización chincha, se le va a conocer como los fenicios de América. ¿Tú sabes quiénes son los fenicios? ¿Te acuerdas? Entonces, los mercaderes o comerciantes cumplieron un papel fundamental en esta civilización, muy por encima de los agricultores, y de los pescadores. En el aspecto económico, los chincha, llamados los fenicios de América, debido a su gran comercio que desarrollaron, intercambiaron estos productos que tú ya los conoces. Dime, te escucho, ¿cómo se llama este producto? Ah, 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 el, ah, ah, Muyu. 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 Spondilus. Que se llama bronches de abanico de color rojo. Era lo más preciado en esta época, no lo podía usar cualquiera. Tú no ibas a ver un campesino con estos, con estas reliquias. Solamente la clase alta gobernante la usaba. El chincha y caman, por ejemplo, llevaba esto como collar. Porque conseguirlo era bastante dificultoso. Los chincha preparaban sus balsas y dentro de estas balsas podían, este, incluso poner a ocho, nueve personas, pescadores todos, para tratar de conseguir la mayor cantidad de estos espondilus. Habían de diferentes formas, pero las rojas eran las más llamativas y eran las que valían realmente conseguirlas porque había muy pocos. Y no solamente comercializaron el espondilus, sino otros productos, pero se especializaron en este Muyu. Entonces, así como en China, en algún momento hicimos la ruta de la seda, y lo vamos a ver también en la Edad Media, la cultura chincha comercializó el Muyu llevándolo por tierra hasta los habitantes de la cultura Tiahuanaco. Ya desaparecido del reino Tiahuanaco, se formarán otros reinos aymaras aquí en el sur, como los Cora, los Lupacas, los Coyas, etcétera. Y también lo llevaron hasta el norte, hasta la localidad de Ecuador, grandes comerciantes de esa zona del Océano Pacífico. como te había anticipado y tú ya lo sabías, también desarrollaron la agricultura y el intercambio de productos. Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Hoy me llamo Franco Vélez Sánchez del Colegio de IMAX, de primer grado de secundaria. Hoy voy a hablar de la cultura chincha. La definición de la cultura chincha es una cultura arqueológica originada cerca de los cienos pacíficos del suroeste de Perú. El reino chincha y su cultura florecieron en el periodo intermedio tardío de los 1100 después de Cristo hasta los 1450 después de Cristo. También conocido como el periodo de los estados regionales del Perú precolombiano. se convirtieron en parte del imperio inca alrededor del 1480. Los mayas aparecieron como pueblos de pocas décadas después de la conquista española del Perú que comenzó en 1532 en donde murieron en gran número de enfermedades europeas y caos del político que acompañó y siguió la invasión española. Su localización fue su localización estaba ubicada en la costa centro-sud de los Andes Centrales en la provincia de Ica. Las manifestaciones culturales Un ejemplo es su cerámica. Esta cerámica se caracterizaba por ser decorada con pintura bicolor sobre un fondo completamente bojo. Estuvo influenciada por la costa y por la sieva central. Esta cultura la recibía directamente desde el distante medio. En cada de nuestras fasijas se podían evidenciar distintos motivos y representaciones geométricas. Cada una de ellas buscaba imitar diferentes diseños entre los cuales resaltan los textiles las aves y los peces. Textilería La cultura chincha amplió el algodón logrando telas finísimas en las que utilizaron hasta 398 hilos por pulgada lineal. Un buen trabajo de hilandería tan sutiles creando telas bellas. Estilografía La cultura chincha amplió la madera para producir utensilios de la abranza y elementos usados en la navegación. Trabajos de forma pulcra y detallada que presenta cinco personajes místicos ataviados con diferentes tocados de aves y figuras geométricas. La cultura chincha también se destaca por sus trabajos de las tallas en madera donadas con diversas figuras ya que algunas de las tallas pueden haber sido timones de embarcaciones movidas con velas de tela muy similares a las de la cultura lamoyeque. Su religión La cultura chincha se caracterizó por ser politeístas. Entre sus dioses se encontraban Chichaycamac que era el dios principal Huaca que era la diosa femenina Machacá esposa de Huaca o Pihuachay la diosa de los peces. Según su tradición estos dioses venían de una isla les construían templos para su liberación de vitos usaban conchas marinas como elemento principal que simbolizaba la fertilidad. Chichaycamac fue su dios principal es igual por eso que puse en la religión ahí puse imágenes. respecto a su arquitectura tenemos por ejemplo los sitios arqueológicos de Tambo de Mora el cual todavía requiere mucha investigación y Huaca de la Sentinela que también se encuentra en exploración. número 3 Gracias.